Música Basado en la estrategia global de Save the Children, nuestra estrategia país, el contexto colombiano y el plan nacional de desarrollo de Colombia, este 2023 y 2024, trabajaremos en seis prioridades. Cambio Climático Somos la generación Esperanza. Elevamos la voz de la niñez para aportar soluciones frente a los impactos del cambio climático y la inequidad en sus derechos y sus comunidades. Como podemos ver, por causa de la contaminación ambiental que ha habido todo estos tiempos, los pescadores y las concheras ya no pueden pescar ni pueden tener ese rico producto. Sino que ahora lo que reciclan es una botella o un plástico. Es de que todas las personas nos concienticemos que así como le damos esa importancia a las cosas materiales, le damos una importancia a nuestro planeta, que yo creo que es lo más importante que tenemos. Numeral Generación Esperanza Paz Trabajamos para que los niños, niñas y adolescentes vivan en un país en paz y con oportunidades, priorizando la educación como un enfoque para alcanzar la paz. Para mí ir a la escuela significa mucho porque a la escuela voy a ser amigos, voy a aprender, voy a tener un profesor que me enseñe, voy a compartir con mis amigos y eso me servirá para mí, para un futuro y para salir adelante. Y ahora de paso estoy en una ruta, lideramos el cambio, estoy aprendiendo mucho más y también aprendo a cómo comunicarme y a cómo hacer un buen líder. Reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos claves dentro de la construcción de paz en nuestro país, precisamente comprendiendo ese contexto de conflicto histórico que ha habido en Colombia y el cómo ha atravesado fuertemente a la niñez, porque nos ha orillado a ser víctimas o victimarios, porque nos reclutan, porque nos desplazan y porque no nos dejan gozar de una primera infancia, infancia y adolescencia y juventud plena. Numeral Niñez Construye Paz Conflictos y violencia Queremos una niñez libre de violencia. Promovemos la garantía de los derechos de la niñez ante cualquier tipo de violencia que afecte su desarrollo. Tumaco era seguro, muy seguro antes de la Tumaco, pero ahora no, hay muchos grupos armados que quieren obligar a personas que no quieren. Numeral Proteger para vivir Lucha contra el hambre Luchamos por una niñez sin hambre Fortalecemos nuestra respuesta a la desnutrición, centrándola en mejorar la salud y nutrición, el acceso a agua y la reducción de la pobreza infantil. Los niños que están bien alimentados estarán con un ánimo, corriendo y por todos esos parques. Me imagino el mundo que todas las niñas y los niños coman para estar fuertes. Numeral Niñez sin hambre Equidad Reconocemos, respetamos y valoramos a la niñez por sus capacidades diversas, nacionalidad, por su identidad étnica y de género. Ahora ya no he estudiado, porque en cualquier colegio que iba, me decían que no por la nacionalidad. Numeral Niñez por la equidad Localización Creemos en las comunidades que transforman, reconocemos, respetamos y fortalecemos el liderazgo y las capacidades de las autoridades locales, la sociedad civil y las comunidades. Nosotros veníamos de un proceso de trabajar como empíricamente, sin saber de pronto cómo organizar, cómo hacer un proyecto. Y llega Save the Children y nos dice, hey, vamos a trabajar organizadamente, vamos a aprender que es un salvaguarda, vamos a aprender cosas que nosotros no sabíamos. Numeral Voz para el Cambio En Save the Children Colombia seguimos trabajando cada día para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes sobrevivan, aprendan y estén protegidos de cualquier daño. Construyendo sociedad para el futuro In Agregar ¿Qué es unaropsía violenta? ¡Dye!